Y llegaron también las listas para las mosquitas, este también es nuevo, es un juego de desarmadores Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, hoy les traigo un nuevo video Estamos nuevamente aquí en New Golden, los encontrarás aquí en Pasaje Colombia El pasaje tiene entrada por República de Colombia número 66 y Bolivia número 55 En el local 19 es este puesto metálico, no te me pierdas porque son los únicos que venden todo lo de herramientas En la colonia centro Ciudad de México, el metro más cercano es Metro Lagunilla y también Metro Zócalo, ellos están justo en medio Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 10 a 5.30 y realizan envíos a toda la República con mínimo de compra de 3.000 pesitos Te pueden enviar por FedEx, esta Feta Castores, los caminos que vienen cerquita de aquí del Zócalo Los números de WhatsApp te los dejo aquí durante todo el videito para que realices tu pedido Ya sabes que tal la información de la tienda, donde son ubicados y todo esto, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción Y va a estar apareciendo en una partecita del video Y ahora sí, vamos a empezar Mira, por ejemplo, tienen esto, recuerda que aquí tienen precio de mayoreo, docena y caja Por ejemplo está este, el mini martillito, está en 10.50 de mayoreo Y por caja te baja hasta 10 pesitos, ahorita te voy a estar dejando los precios de mayoreo También tienen como esta, es la llave Y tiene 3 medidas de 9, 11 y 13 Te va a salir en 16 pesitos de mayoreo También tenemos como este, que es un martillito con el mango de goma Para que no te lastimes, está en 38 pesitos de mayoreo Está el martillo, pues el normalito Con mango de madera, está en 21 pesitos de mayoreo Llegó también este otro nuevo Que tiene el mango todo de madera De madera, de como de goma Para que no te lastimes 45 pesitos de mayoreo Es grande, es grande También tenemos como este, que está en 54 pesitos de mayoreo Vean Y tenemos este ultramartillo reforzado Es que está cañoncísimo Mira, este sí es un señor martillo Don Martillo le dicen 54 pesitos de mayoreo Hoy es producto nuevo Llegaron muchos productos nuevos También llegó esta Que es para, si no me equivoco Es para cambiar Como las llantas de los carros Es la llave cruz Tiene medida de 24, 22 y 19 milímetros Te va a costar 155 pesos Recuerda que los productos que cuesten Arriba de 100 pesos Te puedes llevar desde una pieza Porque he leído comentarios que dicen Que solamente te venden por caja o por mayoreo No Si tienen restricciones en el mayoreo Pero los productos que vas a hacer después de 100 pesos Te puedes llevar desde una pieza O sea, ahorita me puedo llevar esta desde una piececita Llegó la cinta de aislar Que también la buscan ustedes mucho Este te va a costar 13.50 de mayoreo Que sería esta Es 20 por 19 ¿Vale? Llegó esta Que es la cinta de aislar Que se ocupa muchísimo en la casa En 23 pesitos de mayoreo Obviamente cada cintita Llegaron estos Que son las granaditas Tiene varias puntas Este va a costar en 21.50 También tenemos como estas Que es el desarmador Que está largo Largo Igual tiene punta de cruz Está en 9 pesos Como este Que es de goma Está en 12 pesos Este de aquí Es un desarmador Y le cambian las puntas Mira Te voy a mostrar Me falta fuerza en los dedos Es así Plano y cruz Se va a costar en 8 pesitos de mayoreo Llegaron los candados Por ejemplo está este Que es de Esperame tantito Ahorita te digo 40 milímetros En 20.50 Recuerda que todos Los candados Que venden aquí En New Golden Vienen con sus Repuestos de llaves Tenemos este De 32 milímetros En 11 pesos Este de 32 milímetros En 19.50 Este más grandotote De 70 milímetros Es en 63 pesos Como este De 38 milímetros Está en 24 pesotes O este De 38 milímetros Está en 13 pesos También llegaron Lo que son los sockets Que son los de la cadenita Que bajas y subes 16 pesos de mayoreo Las balanzas rusas Que se venden cañón Por ejemplo Esta Palabras rusas Mira Romana La balanza romana Me ando confundiendo Ahí en nuestros amigos 14.50 14.50 Es para 12.5 kilos Esta Que es para 25 kilos En 19 pesos Esta de 50 kilos En 26 Y esta de 100 kilos Está en 45 pesos También manejan Esta granada Que está en 30 pesos Este es grande Es más grandotota Llegó como este Que es un desarmador Con varias puntitas Está en 18 pesos También La vez pasada Había llegado este Que me dicen Que es resurtido Y lo están vendiendo Muy bien 15.50 de mayoreo Vienen 4 desarmadores El cable macho Está en 11 pesos También está Como esta Que son Unas alicatas Para cable Está en 20 pesos El blister O la planilla De candado Está en 119 Pesitos Igual vienen Distintas medidas En esta Viene de 25 Ah no es cierto Es la misma Es de 25 milímetros Vienen 12 piezas 119 pesos De este lado De este lado Vemos este kit Viene que los desarmadores Con punta de imán Un desarmador Más chiquitillo También viene con su cinta De aislar En 39 pesos Y llegó este Que es un soldador Ya viene con toda la cosa Para que te pongas a soldar 57 pesos Las abrazaderas Vienen de distintos tamaños Vienen de 16 18 20 23 Y 25 milímetros Está en 14 pesos Mira Los desarmadores Bebés Están muy chiquitillos Están en 14 50 con 2 También llegó como este Que igual vienen Sus desarmadores Con punta de imán Un desarmador Con doble cabecita Viene otra cinta De aislar Un cúter Más potente Están 70 pesos O este Que está más tranqui Viene con un metro De 2 metros El cúter Y dos desarmadores Cruz Y plano Está en 31 pesos Aquí están las espátulas Espátula de 4 pulgadas En 13.50 La espátula de 3 pulgadas Te va a salir en 10.50 Y esta espátula De 3 pulgadas Te va a salir En 10 pesos Esa es otra Planilla de candados Viene de 25 32 Y 28 milímetros Está en 132 pesos Estas planillas También vienen Con sus repuestos Tenemos la antena De conejito En 10.50 El Control Ya viene ahí Con sus funciones Bien intensas Para Pues para ver Que el Netflix Que el YouTube Ahí le prenden YouTube Y buscan la page Ahí van a encontrar Todos los videitos 54 pesos También llegaron De estas Que si El señor Son las grapas Que para sostener El cable Y así 14 pesos La bolsita Y tiene Te leo aquí 100 piezas Que cosa También está El reloj En 49.50 Tenemos por aquí Las calculadoras En 28 pesos La manija Del número 6 Está en 10.50 También es Este nuevo modelo Llegó la planilla De estos scooters Están en 36 pesos De mayor Te bajas A 34 pesos Por caja Y vienen 12 piezas Surtidos los colores Los cinturones O cinchos Están en 12.50 El paquete Y por caja En 12 pesos Cada caja Vienen con 24 piezas De este lado Vamos a ver La llave TARC Llave TORC O TARC Están en 35 pesos De mayor Y como esta Que viene de diferentes pulgadas Están en 33 Estas más pequeñitas Están en 23 Como este desarmador T Están en 38.50 Las cuadra En 66 Como este Están en 35 Igual es este Un juego de herramientas Este también Es un juego de herramientas Vienen los dos desarmadores Dos desarmadores La cinta Y viene lo que es Un cúter Este va a salir En tan solo 26 pesos De mayor Pinza de presión En 64 pesos O como esta Tiene un precio De 55 pesos La pinza Color negra Está en 56 O tenemos Como esta Que está En 50 Pesotes Mira este Juego de llaves Si no lo había visto 38 pesos Y aquí vemos Las extensiones Que siempre son un éxito Siempre se venden Están en 26.50 Estas de 3 metros O la de 2 metros Está en 22 Pesotes Tenemos los discos De Como Concreto Para cortar Concreto Están en 13.50 Son como de diamante Y estas de aquí Disco de metal Están en 10 Pesotes Aquí te voy a enseñar Una variedad De candado Por ejemplo Este candado De 70 milímetros En 66 Este candado De 70 milímetros Está en 49 Este de aquí Está en 42 Es de 60 milímetros Como este De 50 milímetros Está en 29 Este de 50 milímetros Está en 27.50 Esta planilla De candados Que vienen decorados Vienen todos Bien bonitos Mira Vienen 12 piezas Y vienen distintas medidas Vienen de 25 De 32 De 38 Están 140 De acá arriba Vemos como estos En 215 Vienen medida De 30 40 Y 50 milímetros Y como estas Están 162 Las medidas Vienen de 32 38 Y 50 Y allá arribita Vemos Otros candados De colores Déjame Te la acerco Para que tú puedas Verlo mejor Ahí está Los candados De colores Están en 179 Y allá arriba Llegó lo que es La raqueta Para las mosquitos Las moscas Son de esas Que electrocutan Están en 79 50 Aquí vemos Como este Es un disco Igual es como De diamante Para el concreto En 21.50 Este de aquí Es llave de cruz Es ajustable Está en 125 Y llegó también Este juego de herramientas Que ya trae Lo que son Las pinzas El cúter Desarmador Y el martillo Por 45 pesotes Estos que son De super uso Rudo Las extensiones Tenemos como esta De 8 metros En 57 Y esta de aquí De 10 metros En 70 pesos Este también es nuevo Es un juego De desarmadores Vienen varias piezas Está en 80 pesos Vienen aproximadamente Yo creo que Como unas 10 piezas Aprox Este también es Producto nuevo Que es la pistola De silicón Esta grandota Te va a salir En 44 pesos De mayoría O te baja Hasta 41 pesos Por cajita Otro juego De herramientas Vienen cuters Vienen desarmadores Varias puntas En 70 pesos Juego de llaves Están en 95 pesos Aquí hay otro juego De llaves Que viene del 8, 10, 12, 13, 14 Y 17 En 145 pesos De aquí vemos Otro juego De herramientas Vienen 3 desarmadores Puntas Y unas pinzas Por 78 pesos De este lado De este lado Vemos estos flexómetros Este de 5 metros Te va a salir En 27 pesos Este de 3 metros Te va a salir En 23 Este de 7.5 metros Te va a salir En 39 pesos Aquí vemos Como este de 5 metros En 30 De este lado Vemos otro De 5 metros En 22 pesos Aquí vemos Este de 10 metros En 54 pesos 7.5 metros Por 42 pesos Los tensores Que los ocupan Para los diablitos Cosas así Para amarrar las cosas Al carro Esta este En 16 pesos De 1 metro 50 centímetros O este De 15 pesotes Y este Si te debo la medida Porque aquí No la traigo Pero este Más largo 15 pesotes O más corto De este lado Vemos Los Candados Para la bici Para la moto Estos tienen Un precio De 30 pesitos De mayoreo Estos están Bien padres Para que conectes Varias cositas En 35 pesos Las pilitas Están en 24 pesos Igual de Son para varios Productos Los Hinchos Estos de aquí Están en 8.50 Los blancos Y estos de colores Están en 10.50 De este lado Vemos las cintas Allá arribita Te voy a Acercar ahí Cinta de aislar En 16 pesitos Viene el blister Con 3 Y de este lado Son los Arcos Si no me equivoco Seguetas De este lado Son las seguetas Por ejemplo Está esta En 30 pesos Y esta Con rojito Está en 35 Vemos Este Este es un Arco ajustable Déjalo Voy a quitar tantito Para que te puedas Verlas de bien Arco ajustable En 50 pesos El cerrucho Cerrucho En 47 pesos O está este Ya gigantesco El doncerrucho En 49 pesos Vemos ahí Las cintas Doble cara En 8.50 Viene una cinta Y llegaron también Las cintas Para las mosquitas Híjole Esas si son bien buenas Viene un blister Con 4 Rollitos Están en 9 pesos Las antenas De conejito En 22 Estos son los desarmadores Para los joyeros Los ocupan más Para la joyería Para los relojes Todo esto 8 pesos Y llegó este nuevo Mira Está en 14.50 Igual para los juguetes Ahí arriba Vemos el foco En 75 pesos Es de 32 watts También llegaron Esas que son Las brochitas 37 pesos Las atrapa Híjole Mira Llegó No Van a atrapar A los ratatouis Están en 8.50 Cada pegamentito De ese Y el más grande Están 18.50 Que sería como ese Es para atrapar A los ratatouis Aquí están Los guantecitos Te va a salir En 63 la docena O sea que cada uno Te queda 5.25 pesos Mira Esa es una pistolita Para soldar Esa yo no la conocía En 41 pesos Llegaron también Los cepillos Para los niños Es en 48 En 48 el paquete Igual esos vienen Variados Viene con su protector De este lado Vemos esos cepillitos Igual para niños Están en 4 pesos La pieza Más Más antenas De conejito En 12.50 O vemos un cerrucho Más pequeño En 30 pesos De este lado Vemos el paquete De fibras Vienen aproximadamente Como 4 o 6 En 19 pesos Los impermeables Son esos de plástico Como tipo bolsa En 6 pesos Ahí vemos Otra pistolita Esa está En 39 pesos Y variedad De cintas Doble cara Por ejemplo Tenemos este blister Con una en 7.50 La que viene con 2 En 13.50 Ellos son New Golden Los encontrarás Aquí En Pasaje Colombia Que está En República de Colombia Número 66 Y Bolivia Número 55 En el local 13 Colonia Centro Ciudad de México Sus horarios Son de lunes a sábado De 10 a 5.30 Y realizan envíos A toda la república Con mínimo de compra De 3.000 pesitos El número de Whatsapp Te lo dejo Durante todo el videito Para que realices Tu pedido Y esta es una excelente opción Para iniciar tu negocio Algunas completas Para ti o tu familia Si te gustas queridos Deja tu like Coméntame Cual fue el producto Favorito de toda la tienda Suscríbete Comparte Sígueme por todas Mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y también tenemos TikTok Pueden seguirme por allá Que tengas buenas Ventas y hasta luego Bye